¡Hola, hola, hola! Y si te quedan bienvenidos a un nuevo episodio de Roblox en Tequendo Juega Y diréis, Tequendo, ¿pero cómo es que estás en Roblox? Pues que mirad con quién estamos ¡Hola! Estamos con mi querida Laia Oli, que se ha hecho un canal nuevo, que se llama... ¡Sí! Laia Oli Juegos ¡Exacto! Así que ella me ha traído aquí a un super parkour de 500.000 niveles, mirad qué locura, es gigante ¡Uy, es complicado, eh! Tiene una pinta loquísima, así que vamos a hacer una carrera, querida Bueno, como veis, estamos en la etapa 5, porque hemos llegado hasta aquí y no sabemos volver al inicio Ya alguien sabe cómo reiniciar los parkours, que nos lo explique para la próxima Y dejad en los comentarios si queréis que hagan más episodios de Roblox con Laia y a qué juegos queréis que juegue Y bueno, vamos a empezar ya la carrera, ¿no, querida? ¡Ay, pero estoy nerviosa! A ver, vale, vale, venga, vale Vale, empezamos, preparados, listos, ¡ya! ¡Uy, va! ¡Qué chulo, eh! Me encanta este parkour, la verdad, es muy colorido, me recuerda a los parkours de Fortnite ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues hay que... ¡Ah! ¡Hay que acertar! Hay un conejo y un elefante, vale, o sea que uno es correcto y otro es incorrecto, ¿no? ¡Sí! ¡Olé! ¡Ah, pues yo te sigo, te sigo! ¡Oh, te lo sabes todo, eh! ¡He acertado! ¡Perfecto! ¡Todo controlado! ¡Muy bien! ¡Vamos avanzando! ¡Checkpoint! ¡Ay, me paro de caer! ¡Un momento! ¡Pero Laia, si estos son unos láseres! ¡Venga, corre, corre, corre! Oye, el personaje de Laia está muy bonito, eh También dejad en los comentarios si queréis que me haga un personaje Porque la verdad es que mi personaje ahora mismo no tiene nada Puedo hacer un vídeo poniéndome ropa ¡Hola! ¡Soy Tequendo! Dejad en los comentarios cómo queréis que me haga Como yo en la vida real o que me invente una forma nueva de Tequendo ¡Ah! ¡Que me he despistado y Laia me avanza! ¡Oye, que te estoy avanzando, eh! ¡Oye, Laia va rapidísimo, eh! ¡Pero madre mía! ¡Oye, oye! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me caigo! ¿Esto qué es? ¡Ay, no! ¡No para de caerme! ¡Yo no para de conseguir checkpoints! ¡Estoy a tope! ¡Uy, uy, 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 no! ¡Pero Laia, ¿qué haces? ¡Esto es facilito! ¡Esto no tiene ninguna complicación! ¡Me has... me has... me has... me has... ¡Ah! Yo también me he caído Chicos, dejad en los comentarios si vosotros también jugáis al Roblox ¿Y dónde jugáis? ¿En el teléfono móvil? ¿En el iPad? ¿En el PC? Yo estoy jugando en el PC ¡Ahí va! ¡Me he caído! ¡Ja! A ver, ¿tú por dónde vas? ¡Ah! ¡Te has caído! ¡Ja! ¡No! O sea que aquí tenemos también zonas troll, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Espérame! ¡Ah! Esto está muy chulo Y también se puede jugar con amigos, ¿no? Si ponemos el link del servidor Para que puedan entrar nuestros amigos Los suscriptores también pueden jugar con nosotros, ¿no? Y es un máximo de 15, me parece ¡Oh! Pues está muy chulo, eh Dejad en los comentarios si queréis que hagamos también partidas con vosotros ¡Uh! Oye, oye, me estás avanzando mucho ¡Ah! ¡Espérame! ¿Dónde estás? Pero que esto es una carrera, querida A ver quién gana Y el que pierda tendría que invitar al otro al cine con palomitas dulces y saladas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Me caigo! ¿Cómo has hecho esto? ¡Ay, no! ¡Uy, que me da algo! Acaban de estrenar la peli de Sonic 2 Tengo que ir a verla ¡Eh! Aquí también hay troll Troll ¡Eh! Madre mía, aquí también hay zonas troll, eh ¡Eh! ¡Ay, no, no, no! Me he quedado estancada en una zona No entiendo nada Pero ¿por qué me muero? ¿No para de recomendarme que me compre Roblox para saltar ese? ¿Te has dado cuenta que no puedes avanzar? Exacto Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Laia, ¿pero qué te pasa? ¿Dónde estás? ¡Bien! Estoy en los quesitos ¡Ah! Me voy a estar cayendo ¡Ja, ja, ja! ¿La esperamos a Laia o qué? ¡Venga, bueno! Es tu primera vez en Roblox Bueno, también es mi primera vez en Roblox, eh ¡Ay, Dios mío! Es que parecía fácil, eh Pero... ¡Ah! Vamos, a tope Oye, Laia, ¿y tú qué has empezado en Roblox? ¿Qué estás haciendo en tu canal? Cuéntame un poco Pues he empezado mi vida en Adopt Me Que es un juego súper chulo ¡Ay! ¿Y de qué es? ¿De qué va? ¿De adoptarte? ¿Hay que adoptarte? Sí, no No, adoptas mascotitas, bebés Creas tu vida, tu casita Es como... Qué chulo, ¿no? Sí, pero... Bueno, creo Aún no sé jugar muy bien, eh ¡Ah! Bueno, pues cuando tengas ya tu casa Invítame y voy a visitarla, ¿no? ¡Sí! O sea, ¿me puedes invitar o cómo funciona? Eh... Pues creo que sí ¿Puedo entrar a ver tus cositas? Sí, me parece que sí ¿Y se puede tener mascotas? ¿Se puede tener un perrito? ¡Hombre, es la gracia! ¿Ah, sí? ¿Puedes tener animales? Sí ¿Y cuántos se pueden tener? ¿Cuántos se pueden tener? ¿Sí? No lo sé Yo quiero tener muchos Empiezas con un huevito Y de ahí te crece un animal ¿En serio? No sabes si es un perrito O a lo mejor es otra cosita Sí Y hay que darle de comer y todo Hombre, claro, hay que cuidarlo Hay enfermería Hay, hay, hay guardería ¿Y jugas con más gente o cómo va? Si quieres Yo, yo, bueno He entrado en un servidor público Hay mucha gente ¡Ah! ¿Y podrías meterte en uno privado Y jugar con suscriptores? Eh... Pues creo que sí ¡Oh! ¡Oh! Pues qué chulo Oye, ¿por qué etapa vas? Por la 23 Voy súper atrás ¡Laya! Hay que darle caña Yo voy por la 29 Chicos, ¿le esperamos un poquito? No, es que no te veo Espérame un poquito Tendría que tener unos prismáticos Para ver dónde te has metido, ¿eh? No, si haces un poco de zoom Me ves por ahí, seguro Ah, ya te veo Sí, sí, está allí Mírala, está allí Está allí, Laya Mira, mira, mira ¡Ah! Concéntrate, querida Concéntrate mucho ¡Ah! Sí, ya llego Ahí está, ahí está Te estoy por la 27 ¡Hola! Te espero 10 segundos más 9 Vale 8 7 Espera Viene algo complicado aquí Espera 6 Cada vez que salta pone los brazos hacia arriba Es muy gracioso Es como que hace ¡Woo! 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 ¿Verdad? 9 8 7 6 5 4 ¡Esto se ha caído! Espera Espera 2 1 ¡Y voy a pillarte! ¡Ay! Me he vuelto a caer Pero ¿cómo te has caído ahí? Pero ya te he pillado, Laya Estoy tocando el azul sin querer Pues si no hay que... Es muy fácil Esto está chupado, querida Ya, ya ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Caída libre! Vaya caída Oye, ahora vamos a la par, ¿eh? A ver si consigues ¡Pero Laya! ¿Pero cómo te tiras? Voy a tener que darte clases de parkour, ¿eh? ¡Sí! ¡Pero Laya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que me he puesto nerviosa! ¡Pero apuntar! ¡Pero Laya! ¡Madre mía! ¡Vaya locura! Laya se tira al vacío ¡Pero Laya! ¡Espera! ¡Pero Laya, ¿qué hace? ¡Que ya llego! ¡Ya llego! No entiendo nada, chicos Que alguien me lo explique Estos cubos son transparentes ¿Pero qué dices de transparentes? Si yo los veo todos perfectamente Yo no Pero si, mira, no me caigo ni una vez Es súper fácil ¡Laya! ¡Laya, por favor, eh! ¡Ay! ¡Esperame! Esto, más que una carrera Va a tener que ser Una clase de parkour para Laya Donde le voy a ayudar a pasar niveles Porque, madre mía ¡No! ¡No! ¡Espera! Si tenemos que hacer 500 niveles Pueden darnos aquí las uvas Fin de año Es que yo tengo problemas Para coordinar la cámara y las uvas Pero es súper fácil, querida Eso, tienes que ir girando y saltando Ya, pues bueno ¡Ah! ¡Pero Laya! ¡Estamos al final! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Tienes mucho que practicar, eh, querida Pero a ver, voy a hacerte un tutorial literalmente, eh Voy a ser bueno, mira ¡Pero por qué te tiras de lado! Solo tienes que... Es súper fácil A ver, mira, mira Sígueme Es recto, recto Luego te giras O sea, solo tienes que girarte ¡Laya, por favor, eh! Mira Pero giras el personaje ¡Pero por qué no salta! Pero giras el personaje Yo creo que Laya Pero Laya creo que no se tiene que dedicar a los parkour Se lo tiene que dejar a mí, a Maki, Maki Que se dedique a la dos A ver Pero una cosa Enfocas para allá y saltas Luego giras la cámara, enfocas y saltas Giras, enfocas y saltas ¡Pero salta! Si es que no estás saltando ¡Pero giras la cámara! Claro, yo la giro cada vez ¡Como el personaje! Yo la cámara, yo solo voy para adelante Yo solo le doy para adelante Y voy girando la cámara ¡Ah! Yo solo voy para adelante Yo solo voy para adelante No le doy ni a flecha derecha e izquierda Solo voy para adelante ¡Ah, de verdad! Sí, voy girando la cámara Hay que darle clic derecho Pero yo lo mantengo todo el rato ¡Ah! Lo mantengo todo el rato Y voy solo dando adelante Y giro la cámara donde quiero ir Es muy fácil Va, Laya, estás al final Laya, por favor, eh ¡Bien! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un like! Y vuestro reto Vamos a seguir Es llegar a mil likes Si queréis que traigan más parkour De Roblox Y traeremos también a Maki Maki Y lo haremos los tres juntos A ver, Laya Venga, venga, ya lo tienes ¿Qué te ríes? Muy bien, oye Has mejorado, has mejorado ¿Ves? El truquito de la cámara A ver, no hay que tocar las cosas Que tienen un color diferente, querida ¡Ya lo sé! ¡Mira, mira! ¡Uy! Esto está guapísimo Es muy fácil Solo hay que saltar Boing, boing, boing Yo es que es el tema de la cámara Que no lo llevo Pues tienes que controlarlo, querida Es muy fácil Me he chocado Mira, mira Salta recto Y salta recto Y salta Es muy fácil Amarillo No veo Cuando salto se me va Ahora Ahora Pues hay que estar ¡Eh! Que no quiero comprar Pasa Pues de cerca De cerca Si lo ves ¡No me lo puedo creer! Lo pones en primera persona Y te acercas mucho Y ya está ¡Ya! He llegado A ver tú ¡Hola! ¡Qué! ¡Oh! Muy bien Has llegado ¡Estupendo! Vale, aquí ¿Qué hay que hacer? Por el lado es fácil ¿No? Bueno, yo creo que En el parkour de hoy Podemos llegar al nivel 100 Y nos damos Con un canto en los dientes ¿Eh? Y si llegamos a 1000 likes Continuaremos Y haremos más niveles Porque mira ¡Qué locura! Es que ¿Sabes cuántos hay? ¿Cuántos hay? 500 500 Hay 525 Sí, sí Vale, chicos Llegaremos al nivel 100 Y si queréis que lo sigamos Dejadlo en los comentarios Y haremos los 500 niveles También invitaremos a Makumaku Para el siguiente vídeo A ver, a ver, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Ah, mira Aquí hay que subir Aquí ya hay que subir Un momento Pero Ay, 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 ay Vale, voy Pero bueno Solo tienes que fijarte un poquito Y listo Ya, es que yo toco todas las teclas O sea, yo toco derecha, izquierda No, 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 no No te vuelvas loca Esto es fácil Venga, vas girando y saltando Girando y saltando Girando y saltando ¡Ah, qué manejo! Girando y saltando Cuidado porque ahí está muy alto Hay uno que está muy alto ¡Ah! ¡Oh, oh! Me he caído Hay uno que está muy alto Vale, yo te veo A ver Voy a pillar ya el checkpoint Y te vigilo A ver Ay, la ya que mona Estáis subiendo A tope, querida Tú puedes ¿Dónde está el final? Ya estás casi Cuidado, concéntrate Concéntrate Que ya estás casi Sí, muy bien, muy bien Y llega al final Ahí está Ya está Laia Oye, me gusta mucho el pelo que te has hecho Está muy guapo, ¿eh? A ver, que te venga Quieta, quieta Que te quiero ver Oh, también te has puesto A ver, a ver También te has puesto Eh, quieta, quieta, quieta También te has puesto ojitos y morritos, ¿eh? Qué monada Hombre, pues claro Falta que te pongas un bonito vestidito Y camiseta y pantalón Porque ahora mismo vamos Como somos muy Somos demasiado normalillos Bueno, yo tengo literalmente La cara dibujada por un niño de tres años, ¿eh? Exacto No tenemos nada comprado aún Bueno, ¿aquí qué es? El tobogán, lul Mira, mira ¡Uh, ahí va! ¡Ah, ahí va! ¡Qué guapo! Me ha encantado esto, ¿eh? No sabía que me podía caer ¡Ah, ahí va! Ya, ya ¡Ah! ¿Qué ha pasado a mí? Ah, que hay que ir por el otro lado Aquí es al revés Nos ha engañado Perfecto Vale, ya estamos casi en la mitad, ¿eh? Vamos por el nivel 42 Tenemos que llegar al 100, querida Ay, qué mal llevo esto de la cámara, ¿eh? No puedo, no puedo Vamos, vamos Tú puedes ¡Hija! Checkpoint Oye, es muy divertido Me gustan mucho los colores del parkour, ¿eh? Es muy bonito Muy colorido Lo que hemos subido, aquello para tirarnos por el super tobogán, ¿eh? Ya está, ya estamos otra vez aquí Ya Vale, aquí no hay que darle a lo rojo No hay que darle a lo rojo Cuidado, saltamos en lo rojo ¡Ah! Me caigo en el último Hombre, es que yo vengo de los parkours de Fornite, querida Eso sí que eran muy difíciles, ¿eh? Y esto ahora es más fácil Ya Pues sí ¡Yé! Las bolitas Tienes un poquitín de ventaja, ¿eh? Bastante ¡Oh! Me he caído ¿Por qué no paro de caerme? Tú puedes, querida Solo tienes que enfocarte bien con la cámara Y todo arreglado ¡Woohoo! Mira, mira He llegado a los cilindros voladores Y estoy a punto de llegar al nivel 50 A ver Boing, 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 boing Mira, mira Otra escalerita para arriba Y escalerita para abajo Me gustan mucho los colores de este juego, ¿eh? La verdad Es muy, muy animado Muy chulo Casitas divertidas Boing, 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 boing Oye, aparte del lado de mí ¿Hay más juegos que tú conozcas para probar? Eh, también está Sí, ahí de este estilo así de hacer tu vida Hay más ¡Oh! Pues oye, déjame en los comentarios cuál es el mejor, ¿eh? Porque a mí Mira, estoy en el nivel 50 He llegado a la mitad del juego, querida Yo voy por el 43 Oye, pues me parece que voy a tener que tomar el turbo, ¿eh? Porque me está llamando mi madre para ir a cenar Y tengo que ir a cenar, digo yo A comer Que si no se me va a enfriar la comida Así que tengo que ir a toda pastilla Laia Pues corre Pues tú ves Déjame a mí Pero tú también, ¿eh? A ver, a ver Si yo voy rápido y llego al 100 ¿A cuál nivel llega Laia? Dejad en los comentarios En qué nivel No hagáis trampa y no miréis el final del vídeo Tenéis que adivinar Ahora mismo A qué nivel queréis que le llegara Laia Si yo llego al nivel 100 ¿Tú qué crees, querida? Yo creo que yo al 50 Yo me la voy a... No, al 50 no Yo me la voy a jugar Yo creo que Laia estará por el nivel 65 Cuando yo esté en el 100 Tiene sentido Puede ser Ojalá Al menos así Hombre, no Tienes que conseguir más aún, ¿eh? A tope Tú puedes Lo que no sé si es mejor O es más fácil Jugar en el móvil O en la tablet O en el ordenador La verdad No sé qué es mejor, ¿eh? Para estos parkour No, no sé Yo he intentado conectar el mando Pero no me dejaba ¿El mando? ¿Cómo el mando? ¿El ordenador? El mando de la Play Ah, el ordenador Ah, pero porque igual no tiene soporte para mando, ¿no? No creo Porque no me dejaba Se conecta por cable, ¿eh? ¿Ya? Ah, vale, vale Yo es que en Steam sí que juego a los juegos con el mando O si juego en la tablet También juego en el mando Sí, sí, sí Y yo, y yo ¿Y vas a jugar algún juego más en tu canal? ¿O vas a hacer full Roblox? Pues... Voy a jugar a otros Pero es un secreto Ah, vale Eso no lo sabía, ¿eh? Chicos, ¿a qué queréis que juegue la Aya? También dejadlo en los comentarios Yo sé que a la Aya le gusta mucho el Animal Crossing Sí, me gusta Y me parece que es un juego que salió hace ya bastante tiempo Así que igual hay uno de ese estilo que salga nuevo A ver si te gusta y puedes jugar Ya, el Joko Life Oh, sí Muchos Eso es como el Animal Crossing, ¿no? Sí Ah Tú ese lo tienes No sé si has jugado Ah, me he caído Eh, no, no he jugado nunca, la verdad Pero, bueno Puedo probar más jueguecitos A mí esos de hacer la casa también me gustan Son chulis Algún día podríamos crearnos una casa Sí, como en los Sims, ¿no? Que la gente siempre dice ¿Cuándo volveréis con el show de Tegando y Laia o la vida de los Sims? Algún día, chicos Igual cuando volvamos a vivir juntos, ¿no? Sí, podría ser Bueno, bueno, bueno Uy, estoy en el nivel 66, ¿eh? No te digo más ¿Tú por cuál vas? Por el 50 Ah, igual mis predicciones han quedado un poco demasiado optimistas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Yo estoy a tope A ver si llego al nivel 100 Increíble Uh El parkour de los 500 niveles La verdad es que es bastante loco Son muchos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo lo que no sé es si Makimaki conseguiría ganarme una carrera ¿Vosotros qué creéis, chicos? Yo creo que también soy el profesor Y Makimaki es el alumno Mi hermanito pequeño Yo creo que ganarías tú Yo es que soy Llevo muchos años haciendo parkours, ¿eh? En todo tipo de juegos El polito me he caído El polo Uy, uy, uy Esto es muy... Hay una cosa aquí que es como unos... Un palito muy finito No puedo De color naranja Tengo ganas de que llegue el verano para comer helados Para comer polos Para comerme un buen frigo-pie ¿A qué vienes ahora? Porque he visto aquí un nivel que era de helados De frigo-pies Ay, Dios mío Hay uno que no sé cómo pasar Querida, ya voy por el 72 Estoy llegando a la gran final Es que hay uno que es de unos cables naranjas Súper finitos ¿Te suena haberlo pasado? Sí, ya lo he hecho Solo tienes que ir por encima de los cables y ya está No puedo Me caigo Pues tienes que ir poco a poco moviendo la cámara Con mucho cuidado Con mucha delicadeza, querida Ay, no Creo que me voy a quedar en este nivel No puedo No, Laia Concéntrate No, se te puede atragantar No, no, no Tendré que pagar para saltarme No, nada de pagar Oye, el equipo Tecando nunca se rinde Todos animar a Laia Que lo puede conseguir Yo voy por el 77 Tendrías que verme ahora mismo Es que no sé si aquí se puede ver a los demás En el fornite sí que hay una opción De que puedes ver a los otros Pero aquí no lo sé Si alguien lo sabe que me lo comente En plan poder hacer modo drone y modo avión Y poder ir por el mapa a verlo todo Yo lo he pasado Bien Bien Es como no era tan difícil Solo tenías que concentrarte, querida Vale, supongo que aquí los rojos no se podrán pisar Tiki-tiki Lo que tenemos que hacer es jugar alguna carrera más de Mario Kart Que hicimos en mi canal Muy chulas Sí Pero tú lo tienes en la Nintendo Porque tú tienes la Nintendo, ¿no? Sí, tengo la Nintendo Lite Pero no tienes el Mario Kart No, me lo tendría que comprar Chicos, dejad en los comentarios Algún juego cooperativo de Nintendo Para que Laia y yo podamos jugar Sí Lo que no es si se puede jugar a distancia por internet Eso tengo dudas Al Mario Kart supongo que sí Pero no sé si hay otros que se pueda hacer eso Oye, la verdad es que sería muy guay Te veo por ahí atrás Hola ¿Dónde estás? Bueno, aquí Hola A tu derecha ¿Dónde? Ah, sí, hola A tu derecha Ah, mira, están dando saltitos Sí Quiero pasar ¿Dónde estás tú? No, querida Es que he ido muy rápido Lo siento Es que si no se me enfriaba la comida Ya, ya Madre mía Estoy en un nivel súper difícil Uh Etapa 86 A tope Madre mía Estoy entrando en la boca de un bicho De un señor Madre mía En su lengua Qué locura Ay, 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 ay Tengo que esquivar los cuadros rojos ¿Tú todo bien? ¿Cómo lo llevas? Bueno, ahí estoy He salido de la boca Brutal Nivel 87 Ay, no Me he dado sin querer Me he emocionado Me he emocionado Nivel 87 A punto de llegar Al nivel 88 Que ya lo tenemos Solo quedan 12 niveles Para que no llegue al nivel 100 ¿Tú por cuál vas, querida? He avanzado, vas ¿Yo? ¿Cuál crees? No sé ¿El 60? No, el 58 ¡Ah! Querida Laia Tope de power, eh El 58 ¡Woohoo! Bueno, bueno Puedes llegar a donde yo había dicho, eh Solo tienes que concentrarte un poquito ¿Cuál has dicho tú? El 65 El 65 ¡Sí! Tocu, tocu, tocu Saltando por aquí Por allá Pim, pam, pom Bocadillo de atún Uh, he llegado a sitios muy chulos, eh Me gusta mucho A ver, a ver, a ver La cámara que tú dices es mejor Hombre, claro Hay que ir moviendo la cámara Es más fácil Lo que pasa es que estaría bien Una forma de poder tener que hacerlo Sin darle al click cada vez Igual se puede hacer en ajustes, eh Lo tendré que mirar ¿Y cómo no vas a hacer click cada vez? ¿Cómo lo haces? Pues seguro que en ajustes Hay alguna opción, querida En configuración Ah, pensaba que decías el espacio Modo de cámara A ver Clásico Seguir Camera toggle Claro Oye, pues es mucho más fácil así Ah, ya está Mira, ponte lo Camera toggle Ya está Mira, dale a opciones Y camera toggle Ya se mueve directo Opciones ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo tengo en castellano Ah, opciones Configuración Y en el modo de cámara Pones camera toggle Y ya directamente No hace falta estar apretando cada vez Es mucho mejor Y... Ah, no lo encuentro Pero bueno No pasa nada En configuración, querida Ahí pone modo de cámara Y ahí clicas derecha, derecha, derecha Y te saldrá predeterminado Clásico Y hay uno que se llama camera toggle Pues ahí es donde tienes que darle Ah, pero es que me sale en español No sé Pues a mí también me sale todo en español Pero justo el camera toggle Pruébalo Está clásico, predeterminado Y hay otro ¿Qué otros nombres te ponen? Eh... Ah, camera toggle Es que estaba mirando otra cosa Jeje Ay, querida Tienes una buena empanadilla, eh ¿Por qué nivel vas? Que estoy a punto de llegar al 100 No hay por el 95 Así es una cosa Si es mucho mejor Podemos volver a empezar Ah, ahora sí, eh Mira La yaquera La profesional de Roblox Y aquí llega Tequendito El profesional de los parkour Y te enseña cuatro cositas, eh Hay que concentrarse Se me ha ido la opción de cámara toggle Bueno Dale, dale No, tienes que clicar una vez en la pantalla Y ya se te queda Y luego clicas otra vez y se va Uh, mira, mira, mira Estoy en el nivel 97, querida Estoy a punto de llegar al nivel... Mira, te veo, te veo Gírate Espera Ay, me he caído Espérate, espérate Que te veo Mira, un momento ¿Me ves? ¿Me ves? Espérate Mira, mira, mira Gírate, gírate No me ves Gírate Gírate Hola Ahí está Laia, mira Qué mona Cómo salta Me da un poco de pena Que no vayamos juntos Pero bueno Ya, pero bueno Es que se enfría el arrocito Que ha hecho mi madre Que ha hecho arroz caldoso Y tengo que ir a comer Mira, estamos ahora en paralelo Sí, ahí está Laia Solo nos separan 50 niveles ¿Por cuál vas? Pues 63 Ah, pues yo había hecho 65, eh Voy a quedarme súper apurado Porque estoy en 99 Y estoy a punto de llegar al nivel 100, chicos Nivel 100, nivel 100, nivel 100 Y conseguido Etapa 100 Ahí está Laia Y os voy a dejar aquí El primer vídeo del canal de Laia Para que vayáis a verlo Clicad Y dejad en los comentarios Mucho amor Un like Pasados a verlo Y si os gusta Roblox Suscribiros a su canal Porque os va a encantar Y nos vemos En un próximo vídeo de Roblox Pero tenemos que llegar ¿A cuántos likes, Laia? Muchos A mil Confío en vosotros En los equipos de que no podemos hacerlo Corre al canal de Laia Adiós Laia